Gracias por acudir a esta convocatoria en la que vamos a presentar la XXIII edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León. Es una buena noticia porque, como saben, el año pasado, debido a la pandemia, no se pudo celebrar. Me acompaña el director general de Comercio y Consumo, Luis de Loyo, y también nos acompaña el representante de la empresa que está colaborando en la preparación de este evento, José Antonio Aguado, de Gran Eventos. Así que muchas gracias también por acompañarnos. En primer lugar, quiero destacar el hecho mismo, como he dicho, de que retomemos este evento, que es ya todo un referente para el sector de la moda en Castilla y León. Nos obligó el año pasado a suspender esta cita anual, pero este año la situación sanitaria va a condicionar, como no puede ser de otra manera también, el formato de muchas de las actividades programadas. Hemos apostado por convertir estas condicionantes en una oportunidad para potenciar y prolongar el alcance de la promoción del sector de la moda en Castilla y León. Hemos concebido esta nueva edición de la Pasarela de la Moda con un formato mixto, que combina lo virtual con lo presencial, de tal modo que las actividades presenciales van a contar con un soporte promocional extra a través de una pasarela virtual permanente. Esta dualidad nos permite ampliar el alcance de la difusión, tanto en el espacio y en el tiempo, de modo que la promoción no quede restringida únicamente a los días de celebración de los desfiles y al público a los mismos, como venía ocurriendo hasta el momento. Además, nos permite también ampliar la participación. En este sentido, vamos a convertir la Pasarela de la Moda en un escaparate permanente para nuestros diseñadores, que van a tener la oportunidad de disponer de un espacio institucional de promoción continua a través de la página web de la Junta de Castilla y León. Nos permite también fortalecer la difusión y la promoción a través de los canales online y las redes sociales, que adquieren un protagonismo especial en la edición de este año y que, sin duda, van a ser esenciales para llegar al público objetivo. Facilita la participación de las personas interesadas, tanto de los profesionales y futuros profesionales, como de las empresas vinculadas al sector y que puedan estar interesadas en participar en nuestras jornadas y en nuestras actividades académicas desde cualquier punto del planeta. En definitiva, planteamos una edición distinta, pero con un objetivo muy claro, difundir y apoyar la comercialización de la moda que se hace en Castilla y León en sus distintas etapas, que son diseño, fabricación y comercialización. Hay que tener en cuenta que el sector ha atravesado, como otros, una etapa muy difícil como consecuencia de la pandemia y que en los últimos años se ha visto muy afectada por los nuevos modelos de consumo. Aún así, en Castilla y León la industria de la moda da empleo a más de 2.200 trabajadores y en 2019 alcanzó una cifra de negocio de 215 millones de euros, con un total de 561 empresas en la comunidad, lo que representa casi el 5% del sector industrial de Castilla y León. Se trata, pues, de un sector significativo y que puede tener un amplio potencial de crecimiento al amparo de la innovación, la creatividad y la oferta de productos de calidad. Y desde la Consejería de Empleo e Industria queremos contribuir, por supuesto, a ese impulso. También no quisiera olvidarlo de un sector que ha mostrado una extraordinaria solidaridad durante la pandemia, con numerosas empresas y profesionales que han reorientado su producción para dar respuesta a las necesidades que surgieron durante los primeros meses de la crisis sanitaria. El compromiso de muchas de estas empresas con la fabricación de mascarillas o batas fue esencial en los primeros pasos de la lucha contra la pandemia. Con estas premisas hemos diseñado un amplio programa de herramientas y actividades que va mucho más allá de los tradicionales desfiles y los eventos que se generan en torno a los mismos. En primer lugar, un nuevo portal web de carácter permanente. Ponemos en marcha una página web alojada en la página oficial de la Junta de Castilla y León, que estará operativa a partir de hoy, que pueden ver ya en sus pantallas, y que va a mantenerse a lo largo del tiempo como un espacio de encuentro y promoción de nuestros diseñadores. Un escaparate que irá enriqueciéndose con las actividades que vayamos desarrollando y donde los diseñadores tendrán su propio espacio con un resumen de su trayectoria y un enlace a su web y redes sociales. A través de esta plataforma se difundirán también los vídeos de los desfiles que se desarrollen, la información y el contenido de las actividades paralelas, las entrevistas que se realicen en el marco de la pasarela, las jornadas y el resto de actividades. Un espacio que vamos a abrir también a otras empresas relacionadas con el sector y a otros diseñadores de Castilla y León que quieran hacer uso de esta herramienta. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, los desfiles, el gran elemento de la pasarela. Estos desfiles van a contar con la participación de al menos 26 diseñadores, uno más que en el 2019, mientras la daba el director general. Se realizará un desfile por diseñador en distintos puntos de la comunidad, pero siempre en lugares emblemáticos, jardines, museos, castillos, espacios de gran valor arquitectónico o paisajístico, tales como el Colegio y la Hospedería del Arzobispo Fonseca en Salamanca, el Museo de Arte Contemporáneo en León, los Jardines del Castillo en Zamora, el Museo de la Ciencia en Burgos, la Cúpula del Milenio, por ejemplo, en Valladolid. En cada punto participarán los diseñadores vinculados a él geográficamente. De este modo, además de utilizar entorno de una fuerza estética extraordinaria, estableceremos una conexión entre las marcas y diseñadores y sus ciudades, tratando de crear sinergias en la promoción. Todos los desfiles se grabarán y montarán para generar un gran impacto en redes sociales y medios especializados y generalistas, con una difusión que se concentrará especialmente en el mes de octubre. El calendario de celebración y la posibilidad de que puedan contar o no con público va a quedar abierta, sobre todo, a la situación sanitaria, pero en todo caso, y es lo más importante, se garantiza la máxima difusión a través de la plataforma y de otras herramientas de promoción para llegar al público objetivo. Dentro de los desfiles programados, quiero destacar el desfile de jóvenes diseñadores que se desarrollará en la Escuela de Diseño de Arte Superior de Burgos y que contará con la colaboración de los alumnos de la escuela y que pretende servir de promoción y dar una oportunidad a los jóvenes profesionales del diseño. El mismo objetivo persigue el concurso de jóvenes diseñadores con dos categorías, diseño y emprendimiento, y cuyos resultados se presentarán en octubre, coincidiendo con el periodo de máxima actividad de la pasarela. En tercer lugar, otro de los elementos fundamentales de la pasarela se centra en la actividad de promoción, difusión, a través de las redes, especialmente dirigidas al sector y a los potenciales clientes de nuestros diseñadores y de nuestra industria textil. En ese sentido, se promoverá la difusión de la pasarela y sus contenidos en redes sociales, como ya he dicho, incidiendo especialmente en los medios especializados. Se llevará a cabo un intenso trabajo de marketing para posicionar la pasarela entre los eventos y plataformas de moda más difundidos en España. Vamos a implicar en esta promoción a influencers, bloggers, instagramers y youtubers con el fin de darle una mayor visibilidad. En este marco vamos a contar con la presencia de grandes diseñadores como Roberto Berino, modelos como Nieves Álvarez o Modesto Lomba, que van a participar en las actividades paralelas y cuya presencia va a servir también para ese impulso promocional. En cuarto lugar, queremos que esta pasarela sea también un espacio de debate, de formación e información en torno al presente y al futuro del sector. Con este objetivo se han programado una serie de actividades formativas que están dirigidas a empresarios jóvenes, diseñadores y estudiantes de diseño de moda. En estas actividades se desarrollarán en formatos y estructuras distintas, jornadas, conferencias, webinar y en ellas participarán, además de los grandes diseñadores que les he citado, profesionales como Pilar Riaño, directora de Moda.es, medio líder de información económica del sector de la moda en España y Latinoamérica, también Sergio Odriozola e Iván Paradelo. Por último, no podemos olvidar que el objetivo final de este certamen es mejorar la comercialización de nuestra moda. A ello vamos a contribuir y van a contribuir todas las actividades promocionales que hemos diseñado y que se van a complementar con misiones comerciales que permitirán poner en contacto a productores y clientes. Por lo tanto, lo que hoy presentamos es, por un lado, el conjunto de actividades que estamos diseñando en el marco de la XXIII edición de la Pasarela de la Moda y, por otro, como escaparate de la Pasarela a convocación de continuidad, el nuevo portal, una plataforma de promoción y difusión permanente que pretende ser una ventana abierta a la industria de la moda en Castilla y León y un lugar de encuentro para profesionales y empresas. Para lanzarla, hemos preparado un vídeo de presentación que se va a difundir a partir de hoy en redes sociales, que está disponible en la propia web de la Pasarela. Un trabajo realizado con la aportación de muchos de los diseñadores que se han sumado a este proyecto. Vamos a verlo un momento. Muchas gracias y a su disposición para cualquier duda o pregunta que quieran realizar. Pues, Luis, el director nos cuenta. Depende de la situación pandémica, pero… Bueno, los desfiles, en principio, van a ser desfiles privados. Es decir, las empresas van a hacer sus propios desfiles, que luego es lo que se va a divulgar a través de redes sociales, etcétera, ¿no? Es decir, otros años, en los desfiles de Burgos, este año realmente estamos en un año excepcional. Estamos en una transición entre unos desfiles que eran exclusivamente presenciales, que tiene una parte presencial y una parte virtual. Va a haber un desfile presencial en el marco de lo que se va a hacer con la escuela de diseño de Burgos y los jóvenes talentos, los jóvenes emprendedores en el mundo de la moda, pero realmente, como tal, los desfiles no se van a programar presenciales, porque estamos, ya digo, en una situación muy excepcional. Lo que queremos es combinar ese… Bueno, lo hemos hecho un poco en colaboración con las empresas y atendiendo a sus necesidades, ¿no? Las empresas lo que quieren, básicamente, es esa grabación para que luego se divulga y para que eso les permita acceder a mercados, ¿no? ¿Qué es la grabación de eso? Efectivamente, lo que pasa es que este año, como había dicho la consejera, se van a buscar espacios singulares, espacios singulares en León, en Salamanca, en Zamora, en Valladolid o en Burgos, ¿no? Es un poco la, digamos, la característica principal que tiene este año la pasadela va a ser esa vinculación a espacios locales, ¿no? En el concurso de jóvenes emprendedores también se puede haber acceso muy restringido, pero en ese es posible que sí que haya alguna persona. A mí me gustaría estar personalmente, ¿verdad? Pero tiene razón el director que, bueno, lo importante aquí es que se puedan celebrar, el año pasado no pudimos celebrarla y que este modo virtual se está haciendo también en España y en otros países en eventos similares. Recalcar eso, que hay 26 diseñadores de Castilla y León, que es bueno que, a pesar de la crisis y de la pandemia, tengamos uno más que en el 2019, a pesar de la crisis, a pesar de que han sufrido. Así que, bueno, colaboremos todos y ayudemos a difundir a través de esta página web donde van a tener colgado, como he dicho en la presentación, ya tienen colgado en sus perfiles y se puede acceder a sus propias páginas web también. Bueno, en el vídeo que se ha expuesto, por supuesto, todo lo que se expone está hecho por diseñadores de Castilla y León, desde las joyas hasta todos los vestidos y demás, todo está hecho con trabajos que se han hecho los propios diseñadores. No sé, ¿alguna pregunta? El listado de los diseñadores que van a participar está en la página web de la Junta, lo he expuesto antes, ahí están los 26 que van a participar. Además, me hace ilusión también que hay una diseñadora que es de León, Lady Ellen, que tiene capacidades especiales y que también participa en esta pasarela, o sea, que todo el mundo tiene oportunidades. Pues muy bien, si no hay nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias.